Cualquier forma de gobierno me fastidia, no me gusta la palabra gobernar El mando del gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de optimizar el pueblo Una política es un montón de reglas impuestas al pueblo En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano Y la libertad es presionista Y hoy el mundo entero estallará mil pedazos Contra tu gobierno, la firmación del pueblo En libertad individual, es el único desociar Es el único, es el único, es el único desociar No quiero ser número más de la máquina de matar Un engranaje más, poder callarte o explotar No me quiero cansar, ahora es mi tiempo de ser real Contra tu gobierno, la firmación del pueblo En libertad individual, es el único desociar Es el único, es el único, es el único desociar Es el único, es el único, es el único desociar